Música Bueno queridos amigos, ustedes están armados como para tigre en este al oído, yo los dejo, vayan con al oído Pues doctor Fernando, vamos a empezar todos de mar, así estamos, largo fin de semana Estamos listos, estamos listos, oiga rápidamente, ¿quién es Emilio Archila? Alto consejero para la reinserción, recuerda que estuvo con el sí en su momento Pues sí señor, mire, a diferencia de otros miembros de la casa de Nariño Archila, es uno de los que enfrentó en entrevista con el presidente Iván Duque su realidad Y su pasado, nosotros muy al oído habíamos comentado como Emilio Archila en la entrevista que le hizo el presidente Iván Duque Para que desempeñara las funciones de alto consejero, le preguntaron sobre su opinión frente a la paz Y él abiertamente dijo, sí, yo lo apoyo, yo firmé sí a la paz, pero hay una razón de fondo para eso Hay que recordar que el señor Emilio Archila venía desempeñándose con Rafael Pardo como alto consejero del postconflicto Era uno de los asesores más cercanos y el hombre pues venía del gobierno, obviamente del presidente Juan Manuel Santos Y pues decía el presidente Iván Duque que esa reafirmación le daba más tranquilidad y le confirmaba que es la persona indicada para el cargo Así se lo dijo en el momento en que le dijo, oiga yo apoyé la paz ¿Pero quién no apoya la paz, Demar? La paz con las FARC, tienes razón No, no, la paz la apoyamos todos, aquí no nos vamos a dejar meter ese gol de que somos los enemigos de la paz No señor, somos los amigos de la paz, una paz que se hace a través del orden, a través de la fuerza legítima del Estado A través de la operación de los mecanismos que el Estado tiene para defenderse de los factores de lo que llaman la guerra o el conflicto No faltaba más Nunca, nunca a través de la impunidad Jamás, jamás, ni de la condescendencia, ni de la ayuda a estos bandidos La cosa es tan sencilla, es narcotráfico o Colombia No es paz o guerra, no, es narcotráfico o Colombia Y el señor Emilio Archila parece ser amigo del narcotráfico Es que estamos hablando de un acuerdo de paz y estamos hablando de un acuerdo de impunidad Acuerdo de paz no hubo, hubo acuerdo de impunidad En últimas que fue lo que se firmó porque vean ustedes lo que está ocurriendo en el Cauca hoy Y es donde vieron el fin de semana ustedes las imágenes De cómo despedían a uno de los terroristas de las FARC abatidos por el ejército hace casi ocho días Cuando abatieron a ocho de esos sujetos Salud Hernández publica el video donde se ejecuta el sepelio de alias Beto Uno de esos guerrilleros de las FARC en Jambaló, Cauca ¿Cómo lo despiden? Una cuadrilla completa de guerrilleros armados con fusil, con pistolas Haciendo tiros al aire y con música a todo volumen Esto es lo que está pasando en el Cauca y lo denuncia Salud Hernández Un descontrol total Cuando uno ve esas escenas uno dice esto es gravísimo Pero yo simplemente quiero traer a colación dos cosas Primero, ganamos en 2016 los que optamos por el no en ese plebiscito que se llamó plebiscito por la paz Y ganamos los que votamos no porque no estábamos de acuerdo con el conjunto de elementos Que allí se estaban sometiendo a la votación de todos nosotros Eso es lo primero Y lo segundo, ganamos también en junio de 2018 Los que habíamos ganado en octubre del año 2016 por el no La pregunta que yo hago es ¿Cómo es posible que si ganamos y somos una amplia mayoría en Colombia En últimas, busquemos la forma de que aquellos que votaron por el sí Y que sostuvieron toda esa política, entre comillas, de paz del gobierno anterior Sean en gran medida los que le pueden estar hablando al oído Como dice esta sección al actual presidente de la república que votamos fue en contra de eso Doctor Fernando, como este señor Archila Claro, claro O como el ministro del comercio Que fue el gran impulsor del sí en la Universidad del Rosario Entonces pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo ¿Vamos a combatir o no vamos a combatir el narcotráfico? Entonces, si el señor ministro del comercio y el señor Emilio Archila dicen No, no combatamos el narcotráfico Eso, dediquémonos a otras cosas Y convivamos con el narcotráfico Bueno, esa es una posición del gobierno A la que nos opondremos radical totalmente Porque esa es la ruina del país Por eso acaba la nación En sus fundamentos morales En sus fundamentos éticos En sus fundamentos políticos El narcotráfico es la ruina del Estado colombiano Pero esa es otra discusión La primera es, como usted lo dice Al fin, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Claro, y las guerras A propósito de temas Sí, no, a propósito de temas Las guerras empiezan a perder por el lenguaje Y aquí hay dos temas Mencionaba de madre el tema del Cauca Y mencionaban ustedes lo del tema del lenguaje De no caer en esos falsos lenguajes Me parece que hay alguien muy cercano a nosotros Que ha caído en ese gran error Y es la senadora Paloma Valencia Porque publica un panfleto de estos De las FARC en Argelia, en el Cauca Lleno de amenazas Y escribe la senadora Siguen las amenazas de las nuevas FARC en Argelia, Cauca Gran error, me parece a mí Que la senadora Valencia se refiera a las nuevas FARC Como si hubiera unas viejas y unas nuevas Antes y después precisamente De ese acuerdo de impunidad Con ese grupo narcoterrorista Pero miren, sea lo que diga O se le ocurre decir al doctor Emilio Archila Quien no está de acuerdo con que se reanude la fumigación Sabemos de muy buena fuente Que el ministro Carlos Holmes Trujillo Está dispuesto y está listo Para arrancar esas fumigaciones Pues no se ve Al doctor Emilio Archila Pero que se le note Estoy convencido de eso Estoy convencido de eso Mi amigo, compañero de tantas luchas Convencido de que El doctor Carlos Holmes Trujillo Es del lado de acá Es decir, del lado del derecho Del lado de las instituciones Y del lado de la lucha frontal Contra el narcotráfico Pero Hasta ahora no se le ha notado Pues sabemos de buena fuente Que sí Vamos a ver, doctor Fernando Cuando es el día cero En el que arranquen esas fumigaciones Es decir, cuando se le nota Cuando se le nota A ver, cuando Cuando se van a encrespar Y se van a poner de punta Los pelos de la oposición Que a uno le extraña, doctor Fernando Todo el mundo entiende Que el narcotráfico Es el gran causante De todas las guerras en Colombia Y aún así Hay gente en el Congreso de la República Que se opone Uno entendería eso de las FARC Obviamente Pues hacían parte del negocio O hacen parte del negocio Pero de otros sectores De izquierda Que piensan Y que razonan Pensando en que no hay que fumigar Solo porque No sé Porque alguna razón Se encontrarán No entiende Porque todos Están del lado de allá Porque ese es el respaldo A Maduro Es que mire Si usted está en el Congreso Y usted ve todos los alaridos Los quejidos Los halles Los lamentos De la izquierda Porque se le haga algo A Maduro Desde los Estados Unidos ¿O no? Ah sí, claro Ah bueno Y entonces La semana pasada Las sesiones Estuvieron marcadas en eso En criticar al gobierno Por hacer ejercicios militares En Estados Unidos Y por ¿Y Maduro de qué vive? ¿Y de qué vive Maduro hoy? Claro, el narcotráfico Ah bueno Por eso El cartel de los soles Por eso Por eso De manera Yo quisiera cambiarles Yo quisiera cambiarles el tercio Doctor Fernando Una pregunta para todos ¿Qué opinan de esto? Los órganos de control Pues se asumen Como órganos independientes Pues porque en últimas Tienen que vigilar El adecuado comportamiento De los funcionarios públicos Y la inversión Dentro del marco legal De los recursos públicos ¿Qué opinan ustedes De tener un procurador Y un contralor general De la república Que en privado En varias ocasiones Han insistido Que a futuro La presidencia De la república Sería uno De sus objetivos ¿Qué opinan ustedes De esto? ¿Y el fiscal qué? El fiscal también El fiscal Ojo, ojo Procurador y contralor Ojo para la memoria Ojo para la memoria El fiscal Barbosa Recién tomada posesión Recientemente se posesiona Le propone Al procurador Y al contralor Estoy hablando De Fernando Carrillo Y de Felipe Córdoba Y él Firmar un pacto Para no hacer Campaña presidencial Para presentarse A las elecciones Del 2022 Ese pacto existe Y ese pacto No fue aceptado Inmediatamente Recuerdo que se había Abolado en ese momento El procurador Y luego se fue El contralor Y nadie le hizo Le dio respuesta Inmediatamente Al nuevo fiscal Pero eso existe Será entonces Que están pensando Muy diferente A lo que acordaron A lo que ya pactaron Y me parece gravísimo De mar Porque no se le olvida A usted Que cuando por ejemplo Estaban pendientes En el partido Conservador De definir Quién sería El nuevo presidente Hubo varias llamadas Desde la contraloría Contralorías delegadas Del partido Conservador Y demás Para garantizar La elección Del actual presidente Del partido Omar Yépez No tengo nada En contra De Omar Yépez Ni más faltaba Pero que hubo Incidencia Del contralor general De la república Con llamadas Con movimientos Con ofrecimientos De cargos burocráticos Etcétera La hubo Y que nosotros Tenemos muy claro Que el actual procurador Tiene una aspiración Política También la tiene El asunto Es que fíjense Que en la reforma Constitucional Que logró aprobar El actual contralor De la república Se crean de mar Más de 700 Nuevos cargos Y se incrementa Las funciones Para la contraloría general Entonces usted tiene Unos órganos de control Y un ente investigador Con amplio presupuesto Con una carga burocrática Que ni siquiera Nos alcanzamos a imaginar Con la posibilidad De nombrar En provisionalidad Yo no sé cuántos Cientos o miles De funcionarios Y tiene allí personas Que no son capaces De decir No vamos a tomar esto Para hacer política ¿Cuántos procuradores Doctor Fernando Hoy, hoy No tienen contratos Por ejemplo En corporaciones Autónomas regionales Que son controladas Por casas políticas Particulares Pero que antes Entonces Emitieron O como corresponda Fallos Exonerando Exonerando De responsabilidad Administrativa A quienes antes Habían sido En últimas Sancionados Esa puerta giratoria Doctor Fernando En los órganos De control Este NAS Porque usted hace Política de lo lindo Con eso Usted dice Ok yo le levanto La sanción Pero Usted me garantiza Su respaldo Para mi próxima Aspiración O usted me garantiza Mi respaldo Para que A la persona Que yo le diga ¿Cómo la ven? Eso es inaudito Eso es inaudito Es que yo soy De una época Distinta ¿Sabe quién era Procurador Cuando yo era Pues niño Muchacho Que iba a entrar Pensaba en Entrar a la universidad Se llamaba Rodrigo Noguera Laborde ¿Sabe quién fue? Ah es que era otra cosa Ah pero Pero déjeme Pero déjeme hablar Déjeme hablar No me interrumpa ¿Sabe quién era Procurador también? Álvaro Copete Lizarraldi ¿Sabe quién era Procurador general De la nación Cuando yo estudiaba Derecho Procesal penal? Gustavo Orjuela Hidalgo Vaya usted Háblele A cualquiera De esos tres Personajes De felonías De puestos De enredos Vaya Vaya Inténtelo Ese era el nivel De la procuraduría General de la nación Mi querido amigo Eso fue lo que yo viví Y había Edgardo Maya Y ahora Ah bueno Ah bueno Cuando usted hace Procuraduría Después fue Horacio Serpa Alfonso Gómez Méndez Edgardo Maya Bueno por decirlo Bueno cuando usted Cuando usted vuelve Procurador general De la nación A un tipo tan oscuro Y tan de quinta categoría Como Edgardo Maya Villazón Pues entonces La suerte está echada Viene después Una reversa Importantísima Y tenemos Alejandro Ordóñez Maldonado Como procurador Un gran señor Un gran estudioso Del derecho Pero vea pues En lo que volvimos A caer El procurador Haciendo política Y el contralor Haciendo política Contralor Lo que tiene que hacer Es vigilar Los recursos públicos Y dedicarse a eso Con toda pasión Y con todo interés Y no a buscar empleos Para conseguir notoriedad política Por favor Pues eso tenemos Por ese lado Pero bueno A propósito de política Pues hay Muchas movidas Que están ocurriendo Mucha gente Quejándose Del manejo Que se le está dando A las donaciones En Bogotá Al tema De las asistencias Pero lo cierto Es que Y esto hay que destacarlo Es que el sentimiento De solidaridad De los colombianos Brilló El día de ayer Y la donatón Que se realizó En Bogotá Fue impresionante Sobrepasando La meta Se recaudaron Más de 51.600 Millones de pesos En recursos Con los que se busca Apoyar a las familias En condición de vulnerabilidad Y quienes han sido Más fuertemente Golpeados Por esta pandemia Muchas familias Golpeadas por esto Pero también Mucho vandalismo El que se ha visto También esto Hay que decirlo Imágenes aterradoras Que llegan De algunos sectores De Ciudad Bolívar De algunos sectores De Usme Con unos retenes ilegales Y de nuevo Con la autoridad Allí presente E incapaz De hacer nada Es increíble Veíamos un video Precisamente De City TV De un equipo De City TV Que fue retenido En uno de esos Retenes ilegales Y no los dejaban pasar Si no pagaban 20 mil pesos La policía Se encontraba allí Los periodistas De City TV Le pedían ayuda A la policía Y la policía Decía que no podía Hacer nada Bueno La falta de autoridad Sorprendente Total y absoluta Total y absoluta Bueno y si Esa donatón Fue tan importante Como todos Lo reconocemos Aplaudimos A la alcaldesa A la gente De Bogotá 50 mil millones De pesos Es mucho dinero Y mire usted Pues En cuáles se vio Luis Carlos Armiento Angulo Porque tuvo El atrevimiento De donar De su propia fortuna 80 mil millones De pesos Ah no Lo iban a crucificar Ah bueno No 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 Por eso Es que Quien entiende Quien entiende No es que la donatón Haya sido Avara Y que no 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 La aplaudimos La festejamos Nos parece Extraordinario Lo que haya pasado Pero de la misma manera Nos parece Extraordinario Digno de todo Laude El gesto De Luis Carlos Armiento Angulo De donar 80 mil millones De pesos Él Que tiene dinero Pues claro Que tiene dinero Uno podría donar 80 mil millones De pesos Pero tiene generosidad Y tiene Y tiene condiciones Humanas Que lo llevan A tomar Esa decisión De manera Que felicitaciones Por la donatón Y felicitaciones Otra vez Al doctor Luis Carlos Armiento Por la donación Que hizo De 80 mil millones De pesos De su propia fortuna A la causa Que estamos librando Donde nos estamos Jugando la vida En parte Claro Y donaciones Como la de Postobón Por ejemplo También 9 mil millones Para el tema De los respiradores La del grupo Bolívar Aquí en Bogotá Importante Y destacada Por la alcaldesa Ayer en su presentación Al final De la jornada De donatón Bueno Todas esas cosas Hay que destacarlas El esfuerzo Que ha hecho La empresa privada Todo eso Hay que destacarlo Muy bien Y nada Que le llegue A la platica A las empresas Medianas y pequeñas Para pagar Nómina ¿No? Difícil Difícil que se implemente En los bancos Esas circulares Que pues ya Están disponibles Desde el Fondo Nacional de Garantías Para los bancos Desde la semana pasada Pero es que Recuerden ustedes Que los bancos Tienen que asumir En algunos casos El 10 En otros casos El 20% Del riesgo Y pues Yo no sé Qué tan dispuestos Estén los bancos A jalarle A un riesgo De estos A prestarle plata A las micro Pequeñas y medianas Empresas Para pagar la nómina Sabiendo que Muchas de estas Pues no podrán cumplir Después Con el pago De sus obligaciones Respaldadas Hasta en un 80 En un 90% Por el Fondo Nacional de Garantías Pero la pregunta es ¿Y el otro 10% Quién va a responder Por ese otro 10% Y sobre eso Hay un tema Hay un tema Bien complejo En las encuestas Que ha hecho Confecámaras Y que hemos leído Aquí en la hora La verdad Y demás Todas insisten En que después Del segundo mes Después del segundo mes De no levantarse Esta cuarentena Ya van a tener problemas Aún más graves Es decir Si no empezamos Con un plan de estímulos Muchísimo más fuerte Muchísimo más claro Con la posibilidad Real de que las empresas Puedan acceder A recursos frescos Para sostener Sus nóminas Y su funcionamiento Básico A mediados de mayo Doctor Fernando Sergio de Mar Esto se va a complicar Muchísimo Y se va a complicar Muchísimo En un escenario Donde como usted bien Lo anotaba La autoridad Las fuerzas de policía Están en un momento Donde no pueden Imponer el orden No pueden hacer Cumplir la ley Usted se imagina Lo que puede pasar Doctor Fernando A mediados de mayo Cuando ya empiezan A presentarse Las suspensiones Amplias De los contratos De trabajo Por los problemas De caja Que empiezan A enfrentar Las empresas Que no puedan Acceder a estos recursos Y que entonces Empieza a generarse Toda esta ola De vandalismo Y de protestas Y demás Con unas fuerzas De policía Que sencillamente No tienen como reaccionar Que pasaría Doctor Fernando Que pasaría Y que no están Bien entrenadas Como ya lo ha destacado El doctor Londoño Y como lo veíamos Precisamente en el video De este patrullero Que fue asesinado A manos de criminales Pero fue asesinado Con su propia arma De dotación Por precisamente Creería uno Y tras haber visto El video Pues falta de entrenamiento Falta de entrenamiento Y de decisión Y falta de respaldo Dice ahora yo Disparo Y en que me meto Disparo y me enjaulan Entonces me dejo matar Claro Obviamente Tiene un homicidio En sus manos Y la causa Es absolutamente Eficiente Para el ordenamiento Penal colombiano Y es que hay exceso En la fuerza Hay desproporcionalidad Y por ese motivo Usted solamente Podrá disparar su arma Si es agente del estado En la medida En que tiene El que tenga en frente Su amenaza Sea exactamente La misma Así que usted Pregúntale primero El bandido Con que lo quiere asesinar Y luego si reaccione La jurisprudencia Que han sentado En este país Ustedes me hicieron Un encargo a mi Muy importante Y yo estoy juicioso Haciendo la tarea Todos los días Paso revista A ver como vamos Les cuento Que es muy probable Que hoy Conozcamos En horas de la tarde Si no antes Los resultados Del examen Que se le practicó Al senador Gustavo Petro En la valla Uy Elegrado Elegrado Eso dijo Gustavo Bolívar Pero miren Logramos establecer cosas Como salió Gustavo Petro Del país Esa es una de las Grandes preguntas Pues vean Lo logró Un día Antes de que se cerraran Los cielos en Colombia Recuerden que eso estuvo Muy publicitado Por el presidente De la república Y él logró Y él logró Tomar un vuelo Comercial Que lo llevó A Panamá Y de Panamá Viajó a La Habana Cuba Donde aún se encuentra Esperando los resultados Y pues esperando Que puedan abrir Los cielos en Colombia Para regresar Difícil Difícil Esa apertura De cielos De fronteras Aéreas Incluso difícil Abrir los cielos Internamente Y es uno de los debates En los que está El gobierno nacional Viendo cómo se puede Retomar la operación Aérea A nivel nacional Después del 27 de abril Pero lo cierto Es que por lo pronto Siguen evaluando Qué hacer Cómo hacer Y no hay una decisión Clara al respecto Y mientras tanto ¿Qué hace Gustavo Petro? Pues asistir A las reuniones Virtuales del Congreso Sí Ahí está puntual Con dificultades De comunicación Parece que La internet en La Habana No es buena No me diga Sí, eso contradice Un poco la teoría De algunos aquí en Colombia Que creen Que allá es un paraíso Los hospitales Tampoco son buenos Y la producción De comida También es mala Y la vida De la gente Es una vida Paupérrima Y sometida A la voluntad Del régimen En lo que le da la gana Si usted quiere comer Pues tiene que ser Amigo del régimen Y el que no No come Así es Esa es la maravilla De Cuba Para eso Se hubiera ido Aquí al lado A Venezuela Y el embajador Y el embajador Corzo Mudo ¿No? Frente a A su gestión Acompañando Al excandidato Presidencial Petro Si está autorizado Claro Y autorizado Menudo castigo Ser embajador En Cuba Además ¿No? No, eso les va bien Eso les va bien Para que lo Acompañe a Petro Y entonces Después se quede callado Con los resultados Del examen Entonces ¿Para qué fue? No, es que ni el mismo Sí, cirugía Sí, cirugía Doctor Londoño Hoy, hoy Hoy vamos a ver Sí, cirugía Que desde Desde La Habana Gustavo Petro Celebró el 19 de abril ¿No? Escribió varios trinos Publicó el himno De ese grupo terrorista Y escribió En uno de esos trinos Los días de mi cumpleaños Han sido de nostalgias En la cárcel Me ganaba el calabozo Y así los festejaba Escribe Gustavo Petro Todo un poeta Hoy los festejo confinado En un país bloqueado Adicionalmente Oh por Dios Se queja de Cuba Aún así El 19 de abril No son nostalgias solamente Sino rebeldías Ansias de victoria popular Escribe Gustavo Petro Desde La Habana Oye, ahí pone la bandera Del M-19 Con la espada de Bolívar Que se robaron Y yo pregunto Yo pregunto Demar ¿Usted se imagina Que uno sacara La bandera De Bin Laden En Nueva York? ¿Qué le pasaría? De cualquier grupo terrorista En cualquier parte del mundo Ah no, pero aquí Nos toca aguantarnos En la Argentina En el Perú Con sendero luminoso En Alemania En Italia En España Hay normas Que impiden La propaganda O por lo menos El recuerdo De grupos O de personajes Que fueron funestos Para la historia Por ejemplo En Alemania Todos los símbolos De nazismo Están prohibidos Ah, pero totalmente Ah, vaya Vaya usted en Alemania Y saque un símbolo nazi Lesbástica A ver cómo le va No, no, no Es que ni siquiera Es decir Levantar el brazo En saludos hitleriano Levantar el brazo Está criminalizado Ah, bueno Bueno Pues en el Perú Sendero luminoso Nada que tenga que ver Con apología Al grupo terrorista Ni camisas Ni frases Ni pendones Pero usted ve aquí Más de un Descriteriado Anda con eso Ah, pero si los tenemos En el Congreso Bueno Por no hablar No, pues si tenemos La imagen del Che Guevara En la Universidad Nacional Por eso Sí La imagen La imagen La imagen que preside La Universidad Nacional De Colombia Es la del Che Guevara De semejante asesino Bandido Truán ¿Qué fue el Che Guevara? Es que No Yo creo que De esos muchachos De la Universidad Nacional No ha habido Uno que haya leído Una biografía Al Che Guevara Y ni les cuento En las escuelas rurales Doctor Fernando Yo recuerdo Cuando tuve ocasión De recorrer Todos los municipios Del departamento Del Tolima Uno tener que ver Imágenes De Chávez En algunas de Fidel Castro En otras de Alfonso Cano Etcétera Y pues ahí no hay nada Que hacer Eso es lo que dicen Y es la autonomía Y los derechos De algunos maestros Etcétera Entonces usted tiene Una generación de jóvenes Que se está formando Alegando pues Que Alfonso Cano Fue un héroe de la patria Y tienen que ver Como un senador De la república Comparte una imagen Vanagloriándose De haber hecho parte De una guerrilla Que recordemos Fue la responsable De ese crimen Porque eso fue Un crimen Que fue la toma Del palacio De justicia Que después vino A tergiversarse De mil formas De una manera asquerosa Pero eso fue un crimen Y fueron unos asesinos Y unos narcotraficantes Doctor Fernando Hay que decir Las cosas como son Pero un crimen De cual magnitud Es que asesinar Toda la sala Constitucional De la corte Suprema de justicia Asesinar A cuantos Más magistrados Asesinar A cuantos Secretarios Y asesores Del despacho Eso fue un crimen Atroz Y lo que querían hacer Era dar un golpe de estado ¿O no? Sí, así es Así es Y hoy tenemos que ver La bandera de ese grupo Diciendo pues que hay Que nostalgia Oigan Ustedes me van a creer a mí Estoy aterrado Con lo que estoy viendo Porque pues uno está Todo el tiempo Navegando en redes Y viendo Qué piensan En qué van Los políticos de Colombia Y me encuentro Con una convocatoria A un plantón nacional Martes 21 de abril En la crisis del COVID-19 Salgamos con carteles En todos los hospitales De Colombia Desde las 7 de la mañana ¿Quiénes convocan? La CUT La CGT La CTC En la gran coalición Por el talento humano En salud Están proponiendo Un paro en la salud En estos momentos Desde la izquierda En Colombia Increíble La irresponsabilidad De esta gente Convirtiendo A los médicos En unos En unos promotores De política La tarea del médico Es mucho más elevada Mucho más noble Mucho más significativa Que la mecánica política Por eso El médico Asume una posición Ante la vida Como la que asume Se juega todo Por su paciente Por la persona Que llega A demandarle Sus servicios Y eso viene Pues desde El juramento Hipocrático Tiene Tiene unos cuantos añitos La medicina De estar en eso Y entonces Ahora la quiere Convertir En un movimiento Sindical Era lo que faltaba Y buenas noticias Les tengo Nosotros aquí Habíamos hablado En la hora De la verdad De la situación De salud De Fernando Botero Sea Doctor Fernando Quien Estuvo muy preocupado Él Su familia Y dio amigos Porque contrajo El coronavirus En un viaje Que tuvo A Europa Regresó a México Donde Pues vive Luego de tener Los síntomas Graves Respiratorios Entró a cuidados Intensivos Con un 60% De los pulmones Contaminados Es lo que dicen Las noticias Fue atendido Y para sorpresa De todo el mundo Por fortuna Hoy 10 días Después de haber Entrado a cuidados Intensivos Se recupera En su casa Ya muy superado El problema Del coronavirus Gran noticia Porque gran amigo Fue Fernando Botero Después de que Libramos la batalla Que libramos Contra el Narcogobierno Ernesto Samper Pizano Entonces A Fernando Botero El país Le tiene esa deuda Inmensa Y ahí están Las indagatorias De él De casi mil páginas 900 y tantas páginas Donde está Toda la historia De la participación De Ernesto Samper Y de su gente En ese asalto A la voluntad popular Del país Muy bien Y en un minuto Hablaremos con Guillermo Criado Miembro de la Cámara Colombiana De la Confección En un minuto Y les hablamos Al oído Miembro de la